Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora vienes rogando, tengo bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando, cuando la besaba me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando, te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompecorazones, aquí caíste ahora no llores Siempre te lo avisaba, que tengo mala fama Eres mi muñeco y te haré voodoo, hoy arde en fuego por tu actitud Cuando tú venías, yo ya estaba llegando, cuando la besabas, no estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando, te hice santería, tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me llenen No lastiman, es tarde para ti, ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party, no la indigo, sube los niveles